Ah, esta me iba, hija de puta Mirá el desastre que hizo Nacho Y vos me quitas que te desesperes, boludo No, 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 no No, no No, no puede venir a esta velocidad, Nacho No, mirá a Nacho, amigo, que carajo hace, amigo No, Nacho está re loco Mirá a este tipo Mirá el otro, mirá Mirá, ahí viene el otro Lemus, mirá Mirá, bien BR Nada, pará, pajero Volantazo, Nacho Volantazo, volantazo Dale, volantazo, Nacho No, amigo, no No, ay, duerme Nada, que mierda que he encajado Nada, que mierda que he encajado